En este proyecto hemos identificado y continuamos identificando genes mutados en las células de esta leucemia, mutaciones que hacen que la célula crezca, se desarrolle, sobreviva más de lo habitual. Las células dependen de estas mutaciones para su crecimiento neoplásico. Esto nos está dando ideas de cuáles pueden ser las dianas para dirigir tratamientos más específicos para contrarrestar el efecto de estas mutaciones. Hasta ahora los pacientes con esta leucemia se tratan de una forma prácticamente igual, todos ellos, con terapias que se han demostrado eficaces, pero muy comunes y algunos pacientes responden de una forma diferente. El poder disponer de dianas específicas de cada uno de los pacientes y de su propia enfermedad, hace posible diseñar estrategias terapéuticas más personalizadas, dirigidas a las características peculiares moleculares de su enfermedad. En estos momentos estamos ya en el laboratorio probando algunos de estos fármacos para ver si son eficaces en el laboratorio y si así fuera los trasladaríamos a estudios en la clínica.